Deja que sepa más de ti Cómo haces el amor Con que tomas el café Cómo te gusta el baño Y deja que haga algo por ti Que te lleve a trabajar Deja que yo me acostumbre A tu ritmo en tus papeles Y a usar tu pantalón Quiero que tú seas quien Me aconseje Que en mi examen Me ayude a preparar Te compraría Tu ticket de autobús Te vestirías Igual que yo de azul Me invitarías A ti de yo apenas Me contarías Que hoy me quieres más Deja que un día Quieras que En secreto Dentro en ti Seamos uno más Tú y yo Déjame usar Tu cepillo De dientes Tu bufanda Tú ponte mi reloj Deja que Deja que cierre Me invitarías Me invitarías Me invitarías A ti de yo a la cena Te vestirías Te vestirías Igual que yo de azul Me invitarías Me invitarías A ti de yo a la cena Me contarías Que hoy me quieres más Te compraría Tu ticket de autobús Te vestirías Te vestirías Igual que yo de azul Me invitarías Me invitarías Me invitarías Me invitarías Te vestirías Te vestirías Igual que yo de azul